Hola, buenas tardes. Esta es nuestra crónica de media sesión de hoy viernes 10 de agosto. Son las 13.25 y a estas horas las bajadas en las bolsas europeas se han profundizado bastante y estamos muy cerca de los mínimos del día, con bajadas bastante serias. Menos 1,58% el DAX, por ejemplo, menos 1,40% el EUROSTOS o menos 0,94% el IBEX. En divisas sigue el declive del euro, menos 0,55%, con una pérdida grave de un soporte mayor, como tenemos ahí y hemos avisado en la apertura, esta pérdida de soporte, en lugar de favorecer a las bolsas, que realmente se ven favorecidas por la caída del euro, lo que ha hecho es ponerlas más nerviosas, porque el motivo de las caídas no es bueno. La libra se contagia de la debilidad del euro, la libra ya de por sí estaba bastante mal y ahora cae 0,46%. Los bonos alemanes actuando de valor refugio, no así los bonos italianos, que están tensando rentabilidad. Los bonos a 10 años italianos están en el 2,93-2,94% de rentabilidad, pero sí el bono alemán está sirviendo de valor refugio, como podemos ver ahí, tras romper ese hombro, cabeza a hombro, invertido al alza, la señal pues está transcurriendo con bastante buen hacer. Los bonos americanos totalmente contagiados de lo que está pasando en Europa están todos a la baja, con bastante inquietud por ver cómo abre Intel, que como saben es miembro del Dow Jones, es uno de los valores de mucho peso, que está bajando bastante fuerte en preapertura después de que Goldman le haya rebajado la recomendación a vender. Se la ha subido a su rival AMD, pero este no es miembro del Dow Jones. Hay que recordar que ya ayer Morgan Stanley tuvo una nota negativa sobre el sector de semiconductores y hoy la remata Goldman con esta bajada de recomendación a vender. Los valores tecnológicos europeos, especialmente los de semiconductores, están bajando por todo esto y de ahí que este sectorial sea uno de los peores con una caída del 1,62%. ¿Las causas de las bajadas? Pues esto es agosto. Esto sí que es agosto. Agosto era lo que hemos visto hasta ahora, es decir, no hacer nada, y agosto es esto también, que pasa una mosca volando y como hay muy poco volumen, pues el mercado se mueve muchísimo y eso es lo que acaba de pasar. Estamos bajando por Turquía porque hay una crisis muy grave en Turquía. La lira turca está cayendo ahora mismo el 7 y pico por ciento, van a tener que pedir ayuda al FMI o hacer alguna cosa de estas y esta crisis turca ha empezado a contagiar a los bancos europeos que están relacionados o con mucha exposición en Turquía. De ahí que el BBV, que es el banco europeo con mayor exposición a Turquía, sea el peor valor del IBEX con una caída del 4,25%. Además estaría en Unicredit, BNP. Lógicamente cuando caen estos grandes valores, pues contagian a todos los demás. Así que ya con esta caída de los bancos no tenemos mucho que hacer. Ha aparecido un artículo del Financial Times diciendo que el Banco Central Europeo estaba inquieto sobre esa exposición europea a los bancos turcos y desde que se ha publicado ese artículo es cuando el euro ha perdido soportes y ha desatado los nervios. Hay que ser centrados, ¿no? Hay que tener sentido común. Francamente, una crisis grave en Turquía no tiene, es una economía tan pequeña que no tiene fuerza para poder contagiar a la zona euro, estaría rebajando alguna décima del PIB en todo caso y como mucho, sí que le puede hacer daño a valores muy concretos como BBV y demás, pero tampoco sin exagerar, tampoco es para tanto y sinceramente se está magnificando toda esta noticia en un ambiente ya de por sí poco proclive por la guerra comercial, hoy siguen los rusos protestando de las sanciones, los chinos también, todo está muy enmarañado, pues ha gastado una mala noticia para que la exageremos de esta manera. Insisto, esto es agosto y por eso no hay un solo agosto que no pase lo que ha pasado hoy desde hace 12 años en que no tengamos algún susto que otro. Así que ya tienen el susto y esto de Turquía hay que ponerlo en contexto. Desde luego, no compraría yo acciones de BBV con este lío en Turquía, pero tampoco hay que exagerar que tampoco es la cosa para tanto, pero de momento la falta de volumen está provocando todo esto e insisto, un poco el entorno en el que nos movemos en los últimos días. Gracias y hasta luego.